4 hábitos para fortalecer tu inteligencia Estimula tu mente Puedes estudiar un nuevo idioma o llevar un curso que te permita adquirir nuevas habilidades. También puedes participar en juegos de mesa que estimulen tu pensamiento, como el ajedrez o rompecabezas. Lee y escribe La lectura no solo alimenta la imaginación, sino también enriquece el vocabulario y fomenta el pensamiento lógico. De la misma manera, el escribir, ya sean relatos, poemas o simplemente lo acontecido en el día, estimula la memoria y predispone a la persona a buscar mecanismos para explicarse con mayor claridad. Haz ejercicios Realizar ejercicios ayuda a oxigenar el cerebro, a mejorar tu capacidad de aprendizaje y memoria y aumenta tu concentración. Además, te ayuda a reducir la sensación de ansiedad o estrés. Come alimentos saludables Cuando estudias, realizas un gran desgaste mental. Por eso, es importante comer de forma balanceada e incluir en tu dieta alimentos saludables y muy nutritivos que sean beneficiosos para tu cerebro, como nueces, palta o pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!